¡Que onda chavos! ¿Como están? ¡Yo soy DRAKON! ¡Como dice la banda! Ah no, me sentí como Adal ¡Esto es otro gamer! ¡Como dice la banda! No, 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 ¿cómo dice la banda? ¡No, no seas mamón! ¡Vamos a jugar! ¡Vamos a jugar! Espérame, ¿por qué no salen las pins? ¡Tubo, tubo! ¡Tubo, tubo! ¡Tubo, tubo! ¡Las pins, pins! Ah, están abajo, por eso no salen, ya lo hice yo Algo anda mal aquí, ahí están, está conmigo Kefren, y yo soy... ¡HIDRAKON! Vamos a iniciarle con este juego que es... ¿HIDRAKON o HIDRAKON? ¡HIDRAKON! Y yo, DRAKON ¿Pero es HIDRAKON o HIDRAKON? ¡DRAKON! ¿Por qué DRAKON? ¿Por qué no hay acento en la O? ¿Y por qué no hay acento en la O? Porque yo quiero que no haya acento en la O ¿Y por qué no quiere? Porque no me gusta el acento en la O, pero me gusta HIDRAKON O sea, que se acentuela ¡DRAKON! Ninguna de los dos, HIDRAKON ¡Que sea DRAKON! ¡No, no me gusta! Es que como que estamos acostumbrados a decir DRAKON Y piensan que DRAKON es de DRAKON Pues viene de DRAKON De hecho, viene del Valhalla, que es otra cosa Y ahí no existen dragones ¡Ah! ¿Verdad? No, o sea, nunca he ido al Valhalla y espero De hecho, el Valhalla Es como que Decir los Decir los Los griegos Vaya, como que una civilización que sabemos que existió Pero no existió El Valhalla es el cielo vikingo Por eso, es como una civilización que existió Pero, ¿a poco los griegos existieron? ¿Los quién? ¿Los griegos? Los griegos, sí Existieron los romanos También los griegos Los griegos están Por eso está Grecia, doctor Pero Grecia es un país ¿Y de dónde son los griegos? De Italia ¿Dónde está Grecia? Pues en Grecia, en Europa Ah, sí, me va a dar que me dejo todo yo Salud, salud Vamos a hacer el chute Y vámonos rápido Porque este gameplay Ya lo vamos a poner en el sofá Vamos a jugar, sí Porque esto ya se debralla usted, cacho Y vámonos al juego Y esto, chavos Es este Juego de Overcoker Ese ya lo tenemos Ya lo tenemos No sé por qué los cogiste Sí Viene el difícil Que está bien perro Bien perro macizo Sí, está Yo aquí me estaba jugando Con el Pichigato Ajá Con el Pichigato Yo con el Pichimapache ¿Qué es un coyote, doctor? El Coyote Cojo Porque es el Coyote Cojo Así es Yo soy el Pichigato Pichicato Un saludo a toda la banda Que nos está viendo Eric Imple ¿Qué hay que hacer? Hamburguesas Ah, pues eso sí Me queda claro Pero Ay no, Kefren No me pongas a mí A picar Porque soy malísimo Haciendo esto No, se está yendo Toda la comida A la basura ¿Neta? Pues ponmela Del otro lado Kefren No puedo ponerla Del otro lado ¿Dónde está el pan? Pues no, necesito pan Ahorita necesito Que pique carne Y ya dejo De ir toda la carne No, pero ponmela Del otro lado Kefren Él te dejó carne Creo que esta primera misión Ah, no la agarra Agárrala 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 Ay, esto está cariño Me dices cuando estés para mandarte este... Ahí está la carne Se te queman, se te queman Jitomate Jitomate Te mando de una vez la hamburguesa De la que ya está No la pones en plato Y la entregas Yo las tengo que entregar Maldita sea Creo que vamos a perder Aquí está otra No voy a dejar perder No la agarro No la agarro Aquí está otra Me quema Oye, si está bien cañón esto No, espérame, espérame, espérame ¿Qué estás haciendo? Vas, vas Vas ¿Qué más necesitas? Lava los platos ¿Pasó dos? ¡De otro lado, güey! Y tu paso está de hamburguesa Ya está Nada más le meto lo que le haga falta No sé qué necesites No sé, no lo sé ¿Con lechuga necesitas echarle lechuga? Estoy perdido, cabrón Estoy perdido No manches No, tú dedícate a hacer esto Porque yo estoy bien chayando aquí Tú puedes, güey, tú puedes Toma Toma, toma, toma No, ahorita te entrego un plato Ahorita Necesito carne Pica carne Toma Aquí te va una de un plato Ahí está ¿Necesitas plato? Sí Ahí te hago uno No, mejor tú ya dame las preparadas Porque sí la voy a estar calabaciendo, carnal Pues es que tú tienes todos los ingredientes allá Tengo una con lechuga y carne Ahorita y funciona Ajá, necesitamos una de esas Te va plato De este lado Ya se me fue un jitomate Ahí te da, no hay peces Yo te le entrego ya con pan y carne Esa carne ya está Tomate ya está Pico carne No manches, eso está cañón Te hago una hamburguesa en plato Sencilla y ya le pones lo que le haga falta Voy a poner lechuga Me falta jitomate Dame un jitomate Dame ese jitomate Y te doy platos Del otro lado, ¿verdad? Sí ¿Qué más necesitas? Dame lechuga y jitomate Toma carne Tomate Lechuga Te doy un plato Y dame carne Dame carne Te paso una hamburguesa Estas hamburguesas sencillas Plato, plato, plato Plato, plato No, 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 no Te paso lechuga y esto Y yo aquí lo preparo Primero de esto te doy platos Me falta todo el material ¿Qué necesitas? Todo, todo, todo Ahí tengo un plato Platos, platos, platos Ahí tengo otro plato No la puedo entregar ¿Por qué, por qué, por qué? No sé Mira Ahí está, ahí está No, valió oro 174, ¿cuánto? ¿Como un millón? ¡Ah, cabrón! ¡Somos bárbaros! ¡Bien, chino! ¡Bien, chino! ¡Bien, chino! Al final lo hicimos bien, doctor Ay, caray No sé ni cómo lo hice Ni yo sé cómo lo hicimos Pero lo hicimos La expresión de Kefren es de Ni sé Yo ni sé ni cómo lo hiciste Pero lo logramos Es un juego Este Estresante Ser realistas Ay, doctor Ya pasamos al mundo 3 Al mundo 3 Ya bien Entonces ya acabamos El mundo 2 ¿Mundo qué era? 2, 2, 5 Y vamos al mundo 3, 1 ¿Cuántos mundos son, mi querido? Son como 6, yo creo Sale Pues mientras Un saludo para toda la banduchis Doctor Agárrese que se nos cae la night 220 lo que necesitamos Nada más y nada menos No me gusta No, doctor Necesito estar en su juicio No me gusta esta parte De que estamos separados Ojalá que no sea el caso Tenemos Papas y pescado Papas Y las tenemos que Partir y freír Tener el pescado Como que lo partimos Y lo freímos Va, va, va ¿Va? ¿Cómo está el peces? La cocina está en medio Papas, papas, papas No se vaya a caer Yo sentí como que me aventó usted No, doctor ¿Ya no salgo? Sí, ahí está Agarro el pescado y lo pico Bendigo Por eso digo que lo agarre usted Doc, no me ayude tanto Dicen que ayuda Mucho yo ¿Cómo que se patina? A ver, explíqueme esa parte Sí, es que estamos en hielo, Doc Tenemos las papas Pero podemos hacer algo, doctor Voy a llevar este pescado A ver si no me rompo Ajá Ay, quítese Pero necesitan papas, ¿no? Ah, no Pasaba que fuera Este es donde lo lavo Acá Ahí está No se va a caer, eh Párale, güey No te caigas Ahí está el platillo Ahí tú, ahí tú, ahí tú ¿Qué quieres? ¿Qué quieres que lleve? Aquí Tengo esta papa frita Falta pescado Le falta coser Sí, aquí le falta coserse Ahí Ajá, ponle acá Ay, baboso Ay, qué mancha ¿Cómo se puede hacer? ¿Cómo se puede hacer? No, quítalo Con el plato Ese está en el lavabo No lo puedes poner ahí Necesito pescado ¿Tienes pescado? Voy a entregar este pescado Pera, bueno Voy a lavar este plato Voy a tragar estas papas Estoy lavando papas Platos Papas Tú ves, tú ves Yo voy por Oye, un momento Me va pillando ¿Quieres papas? Sí, hay que hacer unas papas No de papitas Voy a poner este El plato No importa el donde sea Aquí No Voy a lavar platos Sí Mientras yo voy a hacer Este El otro día Vamos, sí En dos minutos Creo que está bien el asunto Dos minutos ocho Sale, aquí está un plato Ahí está Ah, dices que Yo voy, yo voy ¿Qué más quieres? Hay que entregar esa Voy, voy, voy Ah, me da miedo entregarla Porque No, no te vas a caer Exactamente Así como ahí Pero bueno, mejor ahorita Ay, que nos quemo Ahí está ¿Qué más? ¿Pescado? Ajá Pico pescado ¿Cómo ofrecer estas cosas? Estamos entregadas Pues Uy Tú entregale Yo le lavo estos platos Penda ¿Y el plato se pierde? No, se lo recupero Ok Una de papas Si podemos llegar Ok, perfecto Pero en sola Yo lo, bueno ¿Papas? Hay que quitar estas Ahí está, esta de papas Ya está bien Este, este es de pescado Déjame ir con el plato Ya me hiciste bolas Ja, 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 ja Pescado y papas Papas picadas Te las pongo Aquí Ahí está Pues de una vez las pongo ¿No? Voy a lavar las platas Yo creo que deberías dejarme esa Tienes que picarlo antes Ok, pendejo Uuuu Ya casi Ya casi Este, y Hay que entregar un pescado con papas Estas papas ¿Qué? ¿Las entrego o no? Este, no Hay que ponerle un pescado Ponle el pescado Y ya les entregas Va Entonces ¿Qué más? ¿Qué más? Dame, dame Un pescado El de allá Hay que entregarlo Agarra un plato Y entregarlo Bueno, ahorita Y te dejo A ver, comer, comer Bueno, aquí Y te deje el plato Bueno, ya No lo puedo agarrar El maldito pescado Voy a quitar el otro Yo lo pongo Voy a quitarlo Voy a quitarlo Creo que ya valimos borro Uy, apenas Voy a quitarlo Entrégalo, entrégalo Entrégalo Como quiera No, no puedes entregarlo Sí, 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 sí Solo No, nos quedamos a un A dos Hijo ¿Era doscientos o doscientos veinte? Doscientos veinte Ya, doctor Por andarse cayendo Le dije que lo necesitaba En sus cinco sentidos Estamos bien Estamos bien Todos tranquilos Morros Vamos a darle Por segunda ocasión Ese como que mi gato Este, mi pinche gato No está para La nieve Voy, voy a picar Necesitamos pescado Ponlo a favor Ahí está Yo me llevo la papa Ay, qué feo Así Pon pescado Tengo pescado Hay que entregar el pescado Y ahorita hay que entregar unas papas Quita ese pescado de ahí Pero quítalo No, no lo vas a poner Lo pongo aquí Entreguen al Ah no, sí tenemos que entregarlo con papas Ay, 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 ay Se cae, se cae, se cae Y unas papas con pescado Cuidado Voy a entregar las papas solas Ficando papas Fica la papa, güey La puedo frir junto, no, ¿verdad? No, tiene que ser en fregaras y cepadas Me está quemando aquí Voy, voy, voy Aquí hay plato Necesitamos qué más Más pescado Yo con pescado, ¿no? Ajá Lavar platos Necesitamos pescado con papas Aquí caes así Me cae Ay ¿Por qué ir rápido? Aquí no podemos ir rápido Aquí quieres espacio Tengo la de papas lista Voy a picar otra de papas Sí Lavo el plato mientras Yo pico la de pescado Ajá Ahí te dejo otra papa No te muevas, güey Ahí te dejé pescado Voy a picar la de papa Me llevo la de pescado Sí, sí, sí Ahí está Me llevo la de papa por el otro lado ¿Qué más quieres? Aquí Pescado necesito unas papas fritas Ahorita me espera que esté Te vas a ver Y necesito otro pescado Pescado con papas Hay que irlo haciendo No, este no No, este no Pescarín Voy y la agarro, la agarro, la agarro Nunca hay dos papas Yo me llevo el pez Y... Ahí lo dejo Quítalo, quítalo, quítalo Vamos a entregar unas papas solas Entrégalas Voy, voy, voy Necesitamos un pez Un pescarín Y la gente va a estar Echando otras papas solas Y ya, ya lo veremos Entonces Entrega el pescado Bueno, vamos a freírlo los dos ¿Son juntos o solos? Los platos, los platos Por favor Los platos, los platos Asaltar Ay, si te duela Necesitamos pescados Solo, si No está el platos No está el platos Estoy la onda Estoy la onda Ahí está Tienes que agarra Agárralo de otro lado No No lo pongas ahí ¡Quítate, no, güey! Eso es por matarme Ya, no se preocupen Ya la entregamos Ya la ganamos Ay, güey, me caí Creo que ya lo hicimos, ¿no? Ya para que no Ya la pasamos por mucho Nos estresen, chavos Ya, ya la pasamos Eso está bien Eso es bueno Tan mal que nos fue en la primera No Necesitamos papas solas Papas sol Papas, friolas Y otras papas A ver, necesitamos platos Voy por los platos Dívate las papas Ay, me caí Ya, total Ya la pasamos Ya, no se preocupen Morros Conociéndose ¿Por qué me veo tan oscuro? Pues se me cayó el foco ¡Aah! Que puta de morenín Trescientas dólares No, así la pasamos De calle De calle Con todo y cajón Y sin bronca alguna Deberían de darnos Hasta una nueva Tres, dos Si nos la alcanzamos Grabando, por favor Dale, dale Pues le estoy esperando A que usted le dé Porque no le puedo dar yo Ah, perdón Perdón Vamos a Y luego se quejan De que ya Están muy largos Los gameplays Y no sé qué tanto Así es Aquí que hacer Que tengo que ser yo Ya sé el gato Pásame champiñones 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 Yo creo que los tengo que hacer Tomate Ahí está Bueno, ahora pica lo tuyo Y te los paso Ay, que fin Es que quiere, Doc ¿A la olla? Sí Aquí hay otro ¡Qué fin! ¿Está bien? ¿Está bien? ¿Por si estoy bien manco? El otro Aquí van las cebollas No más, güey A ver Ah, qué bueno Que la puse ahí Plato Déjamelo ahí Ahí está ¿Qué más quieres? ¿Y tomate? Ajá Cebolla ¿Más cebolla? Sí Ahí está el otro ¡Ah! ¿Qué no lo puse en la olla? Aquí está el otro ¿Te puedes llevar esa cebolla para que la... Sí, sí, sí Pone de aquel lado Porque siento que voy a perder más tiempo Tú tienes las platas de tu lado De mi lado Bueno, ya los pasaron de mi lado ¿No me puedes pasar un plato? Espera un momentito ¿Este es plato? Para servir la... Ah, sí ¿Te paso este? Ven Entrógalo Perfecto ¿Así está? Ahí ya está ¿Qué más falta? ¿Champiñones o cebolla? No vamos muy bien ¿Qué más necesitamos? ¿Qué más necesitamos? Dime, dime, dime ¿Qué necesitas? Este, tú Este, champiñones Es que no me voy a alcanzar el tiempo Exactamente Pásame un plato Pásame Déjame un plato de este lado No, quítelo Eso Necesito otro champiñón Voy Ahí está ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué más champiñones? Ah, pendejo de esa cebolla Te paso esta cebolla y la falta ya Ya no alcancé a hacer eso Y necesito plato Necesito un plato Yo creo que los platos deberíamos dejarlos aquí en medio que donde Pásame la cebollana, 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 cebollana Gracias Gracias Plato 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 Muy chistente Déjame tu champiñón ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Que te mate? Hijo de, la vez difícil ¿Por qué marco eso? Porque nos tardamos mucho en entregar esa hora ¿Cómo es? Pásame un plato Placines de tu lado No mames, igual meto en el ojo No, ya no lo hicimos ¿Cuánto era? No sé, pero nos quedamos abajo de 100 De 200 Si lo logramos, doctor Somos barbarísimos Así es Vamos a darle Ah, cabrón Ah, cabrón Vámonos Vámonos Con esta Vámonos Ya, vámonos Esta vez sí avanzamos mucho Sí, sí Sí me rifé Me rifé Pues bueno, chavos Gracias por estar con nosotros Compartir este Overcooked Que ahora sí nos rifamos Nos rifamos ya La verdad es que me quedé Me quedé de perplejo Que no pensé que fuéramos a pasar Tres misiones Nivel 2, 5 Ajá O 2, 6 3, 1 y 3, 2 No, era 2, 3 y 2, 4 creo O 2, 4 No, nomás una Una del 2 2, 4 entonces Y estas dos Y estas dos Muy bien Y avanzamos Ya saben Yo soy el canal de Gamers Chronicles MX Al Facebook Y al Twitter de Kefren que es Arroba Kefren Gus Hasta luego Yo me despido Ya saben Darle like Suscribirse Y activar la campanita de los cuartos de tutorios Nos vemos en la próxima Me quedo Kefren Bye Felices Felices Juegos Moros Felices Juegos Moros Felices Juegos Moros Felices Juegos Moros